A veces es un infierno y a veces es un paraíso, a veces es un indeciso que no viene a reaccionar. ¿Recuerdan en un rincón del alma o castillos en el aire? Son canciones del cantautor argentino Alberto Cortez, que ha fallecido hoy en Madrid a los 79 años. El artista fue ingresado de urgencias el pasado 27 de marzo en el Hospital Universitario HM Puerta del Sur de Móstoles, por lo que se cancelaron varios conciertos en los que tenía previsto participar, entre ellos uno en el Dominicano Teatro Nacional de Santo Domingo. El cantante y poeta nació en el municipio argentino de Rancul el 11 de marzo de 1940 y recibió el nombre de José Alberto García Gallo. Se trasladó a España en 1964 y ya en 1965 participó en el Festival de Palma de Mallorca, con la canción Melodijo Pérez, que más tarde reinterpretaron artistas como Karina, Mochi o los tres sudamericanos. Cortez, que contaba con cuatro discos de oro, cuatro heraldos de oro y la medalla de oro al mérito de las bellas artes, fue autor de Callejero, Mi árbol y yo, a partir de mañana te llegará una rosa o el abuelo, y hoy deja como legado su música.